Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Has pensado en tu futuro o cómo será tu trabajo? Ya seas médico, profesor, abogado, artista, dependiente de un supermercado, bombero o incluso policía, para responder a tu futuro puedes mirar al pasado y analizar cómo todos estos trabajos han evolucionado. No sé si tienes claro a qué te quieres dedicar, pero cualquier cosa que quieras ser la puedes hacer mejor si aprendes a programar. ¿Quieres saber por qué? Hoy en día casi todo requiere algún tipo de programación, pero ¿sabes qué es la programación? Básicamente es decirle a tu ordenador, móvil o cualquier dispositivo programable qué quieres que haga por ti. Sí, pero ¿cómo? Programar es saber dividir un problema en diferentes partes más sencillas y así poder resolverlo mejor. Eso te ayudará en todo lo que tú quieras ser. Existen muchas razones por las que deberíamos aprender programación. ¿Quieres conocerlas? ¿Por qué aprender programación? Steve Jobs, fundador y presidente de Apple, nos dio una gran razón. Todos deberíamos aprender a programar porque ayuda a pensar. Pero además... La programación construye confianza y persistencia, permite afrontar nuevos desafíos y problemas en todos los órdenes de la vida. Programar no sólo permite consumir contenido, sino crearlo. Estimula la perseverancia, la dedicación, el esfuerzo y la tenacidad. Programar estimula también la abstracción, atención y concentración. Crea herramientas y habilidades de pensamiento y análisis crítico. La programación apoya muchos principios matemáticos. Programar da confianza y herramientas para expresarte por ti mismo de formas muy interesantes. Programar permite contar historias con juegos y animaciones. La programación te permite practicar situaciones de riesgo en un entorno seguro. Programar desarrolla el trabajo en grupo y la cooperación. La programación es un nuevo tipo de literatura y será una parte de nuestros trabajos futuros. Programar ayuda a la humanidad. Programar ayuda a la humanidad. Pues en marcha, que va a ser súper divertido. Gracias por acompañarme y sobre todo por haber elegido la optativa de robótica. Nos vemos en Aprendo en Casa.